El fue entrenado a temprana edad para convertirse en un asesino, pero prefirió una vida normal. Él es Shang-Chi. ¿Qué onda, collectors? El día de hoy traemos una revista de su canal, Toys Gallery News, y se trata de una figura de la línea S.H. Figures de Bandai, de la película Shang-Chi, y se trata, pues, de Shang-Chi. Entonces, pues, vamos a revisar esta figura, que la verdad, a mí no me gustó mucho la película ni el personaje, pero la figura está bastante padre. Al frente de la caja tenemos la ventana transparente, vemos, pues, parte de la figura, vemos una imagen del personaje o del actor. Vemos también, pues, que esta caja viene en color rojo, vemos ahí el nombre del personaje, el logotipo de Bandai, Tamashii Nations, de la película, y de Tamashii Qualities. En el primer lateral, pues, tenemos en color rojo y en color negro lo que es el nombre del personaje, el logotipo de Sage Figures, una imagen, ahora sí, de la propia figura, que se ve bastante interesante. En la parte de atrás, pues, tenemos en color rojo, pues, este símbolo muy propio del personaje. También vemos algunas poses que puede hacer con los accesorios que incluye esta figura, y cuestiones de licencia en la parte de hasta abajo. En el segundo lateral, volvemos a tener este color rojo y negro, vemos una imagen, pues, del personaje en la parte de arriba, que es la propia figura, su nombre en color amarillo, y en la parte de arriba tenemos el nombre del personaje y parte de la ventana transparente de esta caja. Ya afuera de la caja, vemos que la figura viene contenida en un único blister, un blister bastante pequeño y compacto, donde vemos que nos trae, pues, bastantes intercambios de manos, y, pues, de agosto solamente nos trae dos, el que trae puesto la figura y uno más, que ahorita vamos a checar con toda la calma, pero, pues, vamos a continuar. Y ya afuera de su prisión de plástico, pues, aquí tenemos la figura de Shang-Chi, que, la verdad, a mí el personaje, la verdad es que no me gusta, no me cayó bien, la verdad, hasta la película se me hizo muy X, pero hay que admitir que la figura, la verdad es que está muy bien elaborada, tiene muy buen detalle, de hecho, no es solamente pintado, sino que está esculpido, vean el detalle que tiene. Entonces, hay que reconocer que como figura, pues, sí, la verdad es que sí la hicieron con bastantes ganas. El rostro se parece bastante, quizá no al 100%, pero yo creo que se ve un poquito mejor que la Marvel Legends, ¿no? Vemos que tiene los tenis bastante bonitos, inclusive las suelas son de color rojo, y vemos que el rostro, pues, tiene hasta su típico peinado, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho al menos eso. La figura no puede agotar la cabeza en 360, pero sí la puede mover un poco hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. El brazo puede agotar en 360. Vemos que no trae corte en el eje, pero sí puede flexionar el codo y girar el puño en 360. En el torso tiene articulación que se puede inclinar hacia adelante, hacia atrás, un poco hacia los lados. Lo mismo, la cintura se puede mover hacia los lados. Puede hacer un split bastante decente la figura. Puede levantar la pierna hasta allí, flexionar la rodilla. Ahí está. Y el zapatito, pues, lo puede mover hacia los lados. Ahí está, vean qué padre. Y bien, la verdad, tiene buena articulación. El empeña hacia arriba y hacia su lugar. Y prácticamente es una figura bastante bien articulada, porque, pues, es un arte marcialista. Entonces, yo creo que, la verdad, está bastante bien. En cuanto a los hostros, nos trae dos, que, la verdad, yo no le veo mucha diferencia. Se supone que este es el neutro y se supone que este, pues, está un poco más enojado. Pero, bueno, la verdad, a mí me parecen iguales. En cuanto a las manos, nos trae cinco pares. Nos trae un par de puños. También nos trae unas manos completamente abiertas. Nos trae unas manos, pues, ahí como tipo arte marcialista. Nos trae también unas manos como para dar un tipo de golpe, igual de artes marciales. Es bastante padre. Y, por último, nos trae este para sujetar su bow o su bastón. Como accesorio, pues, nos trae el bow o este bastón, que, la verdad, está bastante bonito. Viene en un tono rojo con detalles en color café. Y, pues, ese se coloca en las manos que trae la figura. Y, bueno, pues, aquí tenemos ya posada nuestra figura de Shang-Chi, que, la verdad, pues, a mí me gusta mucho la figura. Se ve bonita, pero el personaje realmente nunca me ha gustado. De hecho, hasta cuando anunciaron que iban a sacar la película, a veces me lo vi muy sin chiste. Y, la verdad, lo sigo reafirmando. Se me hace un personaje muy sin chiste. Entonces, prácticamente, pues, bueno, esta es la figura que Bandai lanzó. Y, debido a que la película realmente no causó la expectativa que muchos esperaban, pues, solamente lanzó esta única pieza, a diferencia de Marvel Legends, que, pues, ahí sí lanzó varios personajes de esta película, ¿no? Inclusive, creo que había hasta una buff. Entonces, ahí sí se completaron más los personajes. Pero, en lo que es S.H. Figuarts, pues, solamente lanzó esta. Está muy padre. La figura tiene mucho detalle. Eso sí, hay que entender que, pues, como figura vale mucho la pena. Pero, como personaje, la verdad es que a mí no me gusta mucho. No me convenció nada. Y, pues, bueno, ya es como dicen gustos de cada quien. Pero, pues, bueno, en cuanto a las poses, la figura está muy práctica. Las poses no dieron nada de trabajo. Por eso digo que está bastante bien hecha. En cuanto a las manos, yo creo que fueron las adecuadas. Lo que sí no me terminó de convencer son estos rostros porque yo los veo totalmente iguales. De hecho, si alguien ve alguna diferencia que me lo deje en los comentarios. Pero yo los vi completamente igual. Se supone que uno era neutro y uno, pues, está un poco más molesto, ¿no? Con el seño fruncido. Pero, bueno, la verdad es que a mí no me gustó mucho porque siento que están idénticos. La película, pues, prácticamente va de la organización de los 10 anillos que es algo del mandarín normalmente, ¿no? Pero aquí como que hicieron un poquito de una mezcla y, pues, cambiaron ahí unos detalles de estos 10 anillos. Entonces, prácticamente, pues, el papá de Shang-Chi es quien tenía los 10 anillos, se casa, obviamente, deja la organización un tiempo en lo que se casa, tiene dos hijos, él y su hermana, y, pues, prácticamente, después matan a la mamá. No voy a decir muchos detalles, ¿verdad? Matan a su mamá de Shang-Chi y, pues, a raíz de esto vuelve la organización de los 10 anillos. Entonces, hacen que Shang-Chi, pues, se someta a un entrenamiento riguroso, lo mandan a una misión, queda traumatizado después de esta y, pues, huye a San Francisco para tener una vida normal hasta que tiempo después, pues, se tiene que mezclar nuevamente con esta organización que es de su padre y, pues, todos los acontecimientos que se ven en la película. Entonces, la historia realmente no es nada interesante, al menos, a mí no me pareció nada interesante, pero, pues, como digo, ya depende de cada quien que les guste. Supuestamente, creo que va a salir una segunda parte, no lo sé, creo que los vimos también en Spider-Man en una escena post-créditos, me parece, o en el Doctor Strange, no me acuerdo muy bien, pero, pues, por ahí los vimos nuevamente a él y a la chica que lo acompañaba. Entonces, pues, ya veremos si más adelante le dan su película número 2 o prácticamente ya lo mezclan con todo el UCM, a ver qué pasa, porque si no fue una película que haya funcionado muy bien. la figura de Shang-Chi de la marca Bandai SH Figuarts mide 15 centímetros de altura y salió a la venta en septiembre del 2021. Y, pues, bueno, la figura no sé qué tan complicada de conseguir sea, la verdad es que por el éxito yo dudo que sea una de esas figuras súper peleada, pero, bueno, de hecho, por eso Bandai no sacó más, ¿verdad? Ni se aventuró por otros personajes, entonces, pues, bueno, es la única figura de este personaje, no sé si cuando salga más adelante lo veremos con un cambio de traje como es costumbre en el USM y saquen una figura más, pero, bueno, de momento esta es la que hay, de hecho, existe también la versión de Marvel Legends que es un poco más económica y ahí sí sacaron otros personajes y, de hecho, en altura es mucho más alta la figura de Marvel Legends. Y, bueno, pues, aquí le puse algunos efectos, la verdad es que me gustó hasta este león chino que compré por ahí y se lo puse, la verdad es que se ve muy bonita la figura, así que ya sabes, tú ponle ahí efectos, un diorama y yo creo que la figura gana mucho y se ve muchísimo mejor. dinos a ti que te ha parecido esta figura de Shang-Chi de la línea de SH Figures de Bandai. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones, visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video desde tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido hasta la vista, colector. Bye.